¡Largaron el premio Victor Wild! Total para qué, quinta posición para el número 4, Glamour Key. Más abierta, se viene arrimando el 5, Rizina. Posto de marcatorio de los 600 metros. Las participantes de esta undécima carrera vuelcan el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos precisos instantes. Con la puntera número 2, Canning Seattle en la vanguardia. Mantiene ventaja, solo el número 1, Peron Sider. Abierta el 6, Albe Weeding. Por dentro carga el 4, Glamour Key. Más abierta el 5, Rizina. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Con el 2, Canning Seattle. Va tirando la ventaja sobre el número 1, Peron Sider. La tercera posición para el 4, Glamour Key. 100 metros finales, el 2, que reafirma la vanguardia. Pocas metros para el disco. Se impara de punta a punta el 2, Canning Seattle. Con apreciable ventaja sobre el 1, Peron Sider. Y cruzaron el disco. ¡No! ¡No!